Miami me lo confirmó Gente de zona Puerto Rico me lo regaló McEntony Dominicano ya repitó Ella tiene desarrollado este increíble proyecto ya casi 4 años y ella le va a hablar de la parte técnica del negocio ¿A quién le gustaría llevar su negocio a otro nivel? A CELENA, ¿no? Igual yo... Entonces, por favor, quiero que la reciban con un fuertísimo aplauso a Marcia Valencia Muchas gracias 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 por ver el video Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Bien! 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 ¡Qué bueno! Soy muy felices para acá de compartir con ustedes un tema que para mí ha sido vital ¿No? No solo para este negocio, sino creo que para todas las cosas que hacemos en nuestra región Ritmo de trabajo Ritmo de trabajo, ¿no? Y la verdad que nosotros tenemos ritmos de trabajo para diferentes cosas o ritmos De hecho, la presentación es muy felices para que la presentación es una melodía ¿No? ¿Ustedes? ¡Bien! 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 Bueno, lo que les decía es que empezamos, ahorita que lo pongan, escuchando una melodía ¿No? Es una melodía linda Y lo que les pregunto a ustedes es, imagínense, ahorita que estamos escuchando eso ¿Qué creen que tiene que haber sucedido para que todo eso suene así? Ayúdenme ustedes a pensar En ese grupo de personas que estaban tocando esos instrumentos Inspiración ¿No es cierto? Concentración Concentración Práctica Sinergia ¿No? ¿Qué más? Emoción Perfecto Muy bien, ¿no? Esa emoción, esa pasión que probablemente sientan los músicos para poder hacer ese trabajo ¿No? ¿Qué otra cosa creen que... Que trabajo de equipo Trabajo de equipo ¿No? Es importantísimo porque los instrumentos, si bien es cierto, se tocan personalmente Hay una armonía que se tiene que mantener, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba, cuando hacía la capacitación, que hablar del ritmo de trabajo Porque en verdad para mí el ritmo de trabajo va mucho más allá que solo tener una agenda Llena ¿No es cierto? Eso digamos que es el resultado de hacer un buen ritmo de trabajo pero que va muchísimo Más atrás Desde, como alguien dijo, ¿no? La pasión ¿Por qué es que llegamos nosotros a tener un ritmo de trabajo plasmado en una agenda? La disciplina ¿Cómo nosotros, como emprendedores y como dueños de nuestro proyecto Vamos a tener la disciplina Esta es la melodía Este... Ahí está creo que con doble pantalla No, no está O sea, esa es la... Esa es mi... Lo que les estaba diciendo es que tenemos que tener una disciplina especial ¿No? Porque aunque todos decimos que no queremos jefes, queremos hacerlo... Queremos la libertad de usar nuestro tiempo y tal La verdad es que estamos acostumbrados a trabajar como jefes ¿No es cierto? Y con reglas muy estrictas que nos lleven a los objetivos que nos han puesto probablemente Entonces, para mí la disciplina también era un punto Estoy tratando de acordarme slide por slide mi presentación Otro punto importante es la capacidad de hacer una agenda buena ¿No? Y a veces yo entiendo La verdad que no ha sido un área en la que yo haya tenido debilidad No, a mí yo siempre se ha sido súper organizada Y les quiero compartir cómo es que yo armo mis agendas Porque no solo tengo stream ¿No? Saben que tengo otras empresas Y a todas las trato con igual de este profesionalismo Entonces a veces es difícil armar una agenda Que tenga todas las áreas de tu vida balanceadas ¿No? Porque no solo es trabajo En la agenda también deberíamos poner la parte personal ¿No es cierto? La parte de deporte La parte de crecimiento personal Hay una matriz ahí que vamos a compartir Gracias chicos Un aplauso para los dos Ahí estaba la disciplina ¿No es cierto? O sea, pensando así en ritmo de trabajo Y por eso ustedes mismos lo han dicho ¿No? Con el ejemplo de la melodía Hay puntos que creo que son importantes Somar en cuenta Para hacer un buen ritmo de trabajo ¿No? Entonces a mí me pareció Y de hecho fue un trabajo que yo hice Porque si bien es cierto Mi agenda estaba llena y linda Yo no estaba llenando los resultados que yo quería ¿No? Entonces empecé a ver qué factores había Que no me estaban dejando Trasladar lo que yo quería Con el hacer ¿No es cierto? Con la acción Entonces creo que hay un punto de disciplina muy importante ¿No es cierto? Porque como les dije La disciplina aquí es 100% nuestra responsabilidad ¿No? Y el autoanálisis de qué tan disciplinados somos Es nuestro Entonces ahí hay una doble meta Para cumplirlo ¿Cierto? No solo el ser disciplinado Sino también evaluarnos a nosotros mismos Y ver realmente Sin ninguna venda En qué estamos fallando Con respecto a la disciplina ¿No? Luego está el tema de la agenda Que les voy a comentar Porque hacer una agenda Como les digo No lo sé es llenarla ¿No? Si no es también Hacer citas Y hacer reuniones Y hacer que tu tiempo sea eficiente Porque nosotros hoy Sabemos Y valoramos Minuto a minuto Nuestro tiempo Entonces es importante También ver Qué cosas estamos haciendo ¿No? No es solo llenar La agenda de actividades Que de repente Nos están siendo productivas O que de repente No nos están acercando A nuestro objetivo Este punto a mí me ayudó muchísimo Porque la verdad Que yo en un momento Tenía tantas cosas que hacer Que no daba pico Hola Y no estaba acercándome A los resultados Estaba con la agenda llena Estaba con miles de cosas Pero nada me estaba acercando Realmente A lo que yo quería ¿No? Entonces elijan Elijan Qué actividades Van a ser Que son las que los acerquen A la meta que ustedes tienen ¿No? Y otro punto Es tener las metas claras Yo voy a decir objetivos Trasladados A metas El objetivo Digamos es el fin ¿No? Y la meta es el camino Entonces es importante Que nosotros tengamos Eso clarísimo Porque al final Eso va a ser El motor ¿No es cierto? El motor que nos va a llevar A tomar Las decisiones Que nos van a dar De cintina Que nos van a dar Todo lo que necesitamos Para hacer Lo que tenemos que hacer Que en este caso Lo tenemos en un librito Llamado plan de acción Para lograr los resultados ¿Ok? Y por supuesto Esta parte ¿No? Que bien lo dijo No, no, no Por lo que lo dijo Por ahí atrás Que es el corazón La pasión Es 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 Sentir Que estás haciendo esto Por un motor grande ¿No? Por algo Que es Que a ti Te da Digamos Todo Un beneficio El beneficio Que tú estás buscando ¿No? Es ese Es ese Boom boom O sea Yo siempre pongo En este En este Cuando hablo de la meta No sé si han visto Pero es como una foto De una persona saltando De la cama Así como Con resorte Porque de verdad Eso es lo que yo siento Cuando pienso En mi meta En mi objetivo ¿No? Yo siento que tengo que salir Y no crean Que no No cuesta ¿No? A veces hacer una P.O.P. domingo Cuesta ¿No es cierto? A veces venir Después de un día largo De trabajo A capacitarte Cuesta Pero si tú tienes Claro tu objetivo No te va a costar O no vas a escuchar Eso Simplemente Vas a saber Que lo que estás Que lo que estás haciendo Y la decisión Que estás tomando Te está acercando A tu A tu meta ¿No? A tu objetivo Y les digo esto Porque Yo sé que nosotros Nos ponemos objetivos Enordes Y tal Pero no olviden Esas pequeñas metas Que son Los pequeños avances Que hacemos Para llegar a ese objetivo ¿No? Y es como un camino En donde Vamos Paso a paso Acercándonos ¿No? Y también Esa gratificación De saber que nos estamos acercando O sea Una meta Por ejemplo Puede ser Emporriarte una cantidad De presentaciones A la semana ¿No? Una meta puede ser Consumir todos los productos Durante un mes Todos ¿No es cierto? Hay diferentes clases de metas Entonces Ustedes Trácense el camino Cada quien sabe Lo que Le da Alegría Lo que le da Goce ¿No? Trácense Metas que Lo gratifiquen ¿No? Y ahora Yo luego de saber eso Porque la verdad Es que Había escuchado Lo que les acabo de decir Antes Esa información Yo la había escuchado Antes O la había leído Yo escucho Muchísimos audios Y siempre estoy tratando De investigar Pero Hay momentos En que yo digo Ok Tengo muchísima Información Al costado Pero ¿En qué momento La voy a poner? O sea Me voy a hacer La radiografía Y realmente Voy a utilizar Toda esta Esta información Que estoy teniendo ¿No? En estos cuatro años He tenido muchísima Información Y también He debido Escoger Por dónde Están mis falencias Para Yo misma Arreglar O ajustar las tuercas Como siempre digo Para llegar a mis objetivos Entonces Yo les invito Que cada quien haga su autoanálisis Yo les voy a compartir Parte de lo que yo Encontré ¿No? Después de haber Visto esos cuatro Estos cuatro pilares Para tener Un ritmo de trabajo Potente Yo autoanalicé Y ahí me di cuenta De muchísimos Quiebres En donde Se estaban dando Las fugas ¿No? Las fugas de energía Que hacían que no tenga El resultado Que yo estaba buscando ¿Ok? Hay las trampas ¿No? Las he llamado trampas La primera es la actitud ¿Ok? Y acá hay una palabra Que no la he puesto Pero estoy segura Que ustedes La van a Buscar Que se llama Procastinar ¿No? La procrastinación La primera vez Que escuché Esa palabra No la entendí Pero inmediatamente Nuestra enciclopedia Nuestra escuela Del mundo Que es Google Me aterrizó bien En significado ¿No? Procastinar Es dejar Para después ¿Cierto? Es decidir Dejar De hacer algo Para hacerlo después Entonces Yo me daba cuenta Que la verdad Es que Llenaba mi agenda De cosas Que eran más Light ¿No? Y lo que Tenía que hacer Que probablemente Lo que Tienes que hacer Es lo que más Te cueste ¿No? No lo estaba haciendo Pero yo vio a mi agenda Y decía Estoy full Estoy full Pero no estaba haciendo Las cosas adecuadas No estaba haciendo Realmente Lo que Tenía que hacer Para cambiar Y tener El resultado Que yo estaba buscando Entonces Este 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 punto Es bien importante Y te voy a dar Algunos consejos Para que puedas manejar ¿No? Hay una regla De utilizar Los dos minutos De ganas Que te dan para hacer algo Porque si ahí Empiezas a pensar Te empiezan a venir Los pensamientos De procrastinación No Pero mejor después Si en verdad La próxima semana Me siento un poco ronca Y no Uno presenta ronca O sea Me empiezas a inventar Una serie de cosas Y es tu cerebro Tú contra tú ¿No es cierto? Entonces En esos dos minutos Y eso me sirve muchísimo Para el gimnasio Por ejemplo Porque obviamente Aquí no le da frío Levantarse A las seis de la mañana En este invierno Que ha sido bien duro ¿No? Para ir a hacer deporte Me encanta el deporte Y todo Pero Ahí había la marcia Que me decía Pero escucha Me has trabajado Ayer está tardísimo ¿Qué es tu ratito más? Hija ¿No? ¡No! Los dos minutos Y sería puestada ¿No? Pues sería que si me quedaba Un poquito más Nada un poquito más Me iba a convencer Si yo A mí De quedar ¿No? Entonces Esas reglas De verdad Si me empiezas a cruzar Sirve ¿No? Los dos minutos De ganas de algo Y arrancan Voy a llamar ¡Pim! Haz tus llamadas ¿No es cierto? Voy a hacer POP Hazla en dos minutos ¿Ok? Eso es una Un punto De ahí Da un pequeño Primer paso ¿No? Quiero tener diez POPs Quiero hacer No sé cuánto Empieza por la primera Agenda una Y luego Agenda la segunda La tercera O sea Anda Pasito Pasito Como es conocido Es pasito Pero Hazlo No te quedes En el quiero O sueño ¿No? Si tú Ponle acción Y da un primer pasito Aprende a decir no ¿Ya? Y esto también Va de la mano Con los distractores ¿Ok? Entonces Mira por eso En tu agenda Decide Qué cosas vas a hacer Y qué cosas no ¿Por qué? Porque no te sumen Ahorita A tu meta Más cercana ¿No? Porque no son importantes Sino porque hoy No te suman ¿No es cierto? Haz que sea divertido Y esto es importantísimo ¿Ok? Entonces Yo la verdad que Siempre tanto de buscar Y juntarme con la gente Correcta Para que Esto Mis negocios Fluyan de manera Divertida Y que no sea Una carga Sino que sea O sea Que lo disfrute ¿No? Y les recomiendo Que cada quien Busque Cuáles son esos detonantes Que le va a meter A tu negocio Esta chispa de energía ¿No? Y luego Que las rutinas Ayudan muchísimo Y acá te puedo Hablar Un ratazo De los hábitos ¿No? Pero Y los hábitos También tienen que ver Con el compromiso De cada quien Pero es importantísimo Que tú generes rutinas Que te van a ayudar A Luego tener un comportamiento Repetitivo Y que luego ya se Convierta En tu personalidad ¿No es cierto? O sea En la forma En que tú vas a actuar O sea A todos nos cuesta A veces Ponernos Metas Cortas Pero La verdad es que Gracias Si tú empiezas A tener rutinas Sabemos que los hábitos Se crean A partir del día 21 ¿No? Puedes luego Generarte Rutinas de trabajo O sea Júntate a ser Por ejemplo ¿No? Nosotros Tenemos como una parte Del equipo Blitz Todos los lunes A las 10 de la mañana Ahí estamos Tenga o no tenga Ganas Estoy ahí Porque es una rutina De trabajo Y eso ya me genera Este Obviamente Movimiento Me genera Todos movimientos Porque estar sentados Solamente unos Con los otros Ya nos genera Ahí hay energía ¿No? Esto me gustó Miren Pequeños momentos Tienen muchísimo poder Tú no sabes Qué pequeña llamada Qué pequeño chat Qué pequeña cosa Puedes hacer Y eso es una decisión Tuya Que te puede cambiar El giro de tu negocio Y que ese Ese minuto Te hizo Hizo la diferencia ¿Ok? Hay otra ¿Qué es la trama? ¿Alguien quería esto? Hay otra trama Quiero ver el tiempo Que para mí Se llama Agenda Es un poco Lo que les estaba Comentando Yo les voy a compartir Cómo yo Armo mi agenda Al empezar Yo reviso mi agenda O sea Yo vivo con mi agenda Y la agenda Por más que yo Soy súper tecnológica Y me encanta La tecnología Es física ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque te acompaña En todos lados Puedes tener las cosas Y lo siento que Cuando las escribes Esto es algo personal Pero les voy a compartir Mi experiencia Cuando tú escribes Las cosas Las aterrizas más Además las personas Que tenemos Proposación visual Te graban más La semana Que tienes ¿Cierto? Yo por ejemplo Uso un montón De colores Y de hecho Ahora mi esposo También Es un caco Haciendo agenda Pero la verdad Es que nos ha ayudado Muchísimo ¿No? Miren esto Por ejemplo ¿No? Este no sé Qué semana es Tengo colores Para todo Acá Ustedes pueden ver Ya Las cosas que yo tengo Por ejemplo Pagos que hacer Todos tenemos pavos De casa Están en naranjita Y acá está Diciembre Hasta el último día De diciembre Ya están todos los pavos Que tengo que hacer Entonces No me genera estrés Olvidarme algo Sé que no lo voy a hacer Porque está ¿No es cierto? Yo ya me olvidé De todo lo que son pavos Porque sé que están acá Y el día que revise Voy a ver Que tengo que pagar Cumpleaños de gente Importante Que están en verdes En esta semana Era un aniversario Y el cumpleaños De un amigo ¿No? En verde Sí En esta semana Estaban rosados Uno Dos Tres Cuatro Cuatro P.O.P. ¿No es cierto? Y así les recomiendo Que ustedes tienen su agenda Y que tengan un orden Esto es una rutina Para mí Creo que hace tres años Que pongo Los pavos que tengo pendientes Que sea en la semana De naranja Entonces Organícese de tal manera Que la agenda Le quede tranquilidad Yo justo hablaba con nadie Con Pati Y decía Pati O sea El tener una agenda No solo es Que nos ayude A manejar nuestros tiempos Hoy Nuestras citas ¿No es cierto? Sino Ponte a pensar Cuando tú seas Diez estrellas ¿No? Y de repente Tengas Hay ese divertido En otras cosas Tengas Miles de otras cosas Que hacer ¿Cómo crees Que tiene la agenda Rodríguez Pastor Que es el Digamos En la cabeza De Interbank De todo el grupo Interbank Recontra llena ¿No es cierto? Entonces Yo ¿Cuál va a ser Mi mínimo? Tener una agenda Con cuatro citas Y abrumarme O Poder manejar Una agenda Con miles De cosas Y tenerlo todo Aterrizado ¿No? Y ordenado Yo Busco Crecer Mi mínimo No es la agenda Que yo tengo hoy Mi mínimo Es tener una agenda De repente Más llena Un momento Poder decidir Más de mi tiempo Pero lo que voy Es que Hoy día Tú Mira En dónde estás parado Y realmente La radiografía De tu agenda Si es que Ahí hay tiempo O no hay tiempo ¿No es cierto? Y cómo puedes Maximizar tu tiempo Entonces Hay un estudio Hay Perdón Una historia Y ahí estaba Pachando unos audios De una coach Americana Que Les Les Hice un seguimiento De mil Un días A varias mujeres Americanas Que Esas que no tienen Tiempo para nada Súper empresarias O Gerentas Con hijos Y tal Esas personas Que te dicen Yo no tengo tiempo Para absolutamente nada ¿No es cierto? A una de ellas En un momento Se le Se le El calentador Se le Le explotó El calentador De agua Entonces Todo su sótano Se llenó De agua Se llenó Obviamente Tuvo que llamar Al 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 Afitero A la persona Porque además Tenía Tenía un depósito En esa parte Sacar alfombra Sacar todo Tiritit Tatatá En la semana Eso le generó Siete horas ¿No? De Atender este problema Siete horas Eso hubiera sido Una hora al día De deporte Por ejemplo Tú le preguntabas A esa mujer Antes de empezar La semana Oye Tienes una hora Para Lo que sea ¿Qué te iba a decir? Que no Entonces Ahí el motor Fue el calentador Que explotó Y hay diferentes motores La idea es que tú Tengas un motor Que te hagas Sacar el tiempo De donde sea Porque el tiempo En verdad Es flexible Un amigo En uno de mis primeros Trabajos en Microsoft Me dijo algo Bien cierto Dijo Marcia Tiempo Siempre hay Tú decides Para qué lo uses ¿No es cierto? Entonces Es cuestión también De prioridad Esta misma coach Que ayer Escuché Hizo Este resumen ¿No? En Hay 24 horas En 7 días En la semana Tenemos 168 horas ¿No es cierto? Ahí es Trabajamos Digamos que 8 horas diarias ¿No? Por 5 días A la semana Son 40 Dormimos 8 Son 56 Y para otros Tenemos 52 horas Ya Digamos que Trabajas 50 Ahí le restas En vez de 52 42 Y así ¿No? Las personas promedio No trabajan más de 60 horas A la semana ¿Ok? El tema es decidir ¿Qué vas a hacer con eso? Porque esas horas Están ahí O sea Es algo real Existen Cada uno de nosotros Decide A dónde vamos ¿Ok? Esta es una matriz De gestión del tiempo Que encontré Y me pareció Súper interesante Es del Doctor Stephen Covey De Los 7 hábitos De la gente más Altamente efectiva Que es un libro también Y me pareció Muy interesante Miren Hay cuatro cuadrantes ¿Ok? Hay cosas que son Importantes No importantes Urgentes Y no urgentes ¿Ok? Lo urgente Obviamente Necesita Una atención inmediata Porque es urgente ¿De acuerdo? Y lo Lo importante Contribuye directamente A tu objetivo A esa meta De la que hemos hablado ¿Ok? Entonces Obviamente El cuadrante de urgencia Con importancia Es el cuadrante Número 1 Ponen acá Unos ejemplos ¿No? Alguna crisis Presiones Proyectos con fecha De vencimiento Y el cuadrante 2 No urgente Pero sí importante Relaciones personales Nuevas oportunidades Nuevas oportunidades Planificación futuro Actividades preventivas Crecimiento personal Ocio Diversión En el cuadrante 3 Está todo lo que nos distrae La verdad Interrupciones E-mails Reuniones Llamadas Actividades populares Presiones familiares Detalles Ladrones del tiempo Algunos e-mails Llamadas En fin La gente obviamente Se enfoca más En el cuadrante 1 y 2 El tema es que Se enfoca más En el cuadrante 1 Pero acá Es donde tú Estás forjando Tu futuro Entonces acá Es donde tú Estás haciendo Tu mañana Pero la verdad Es que todos Estamos acá En apagar incendios En el bombero Como ha explicado Alessandro Lóbulo de subsistencia ¿No es cierto? Entonces Cuando hagas tu agenda Y esto sí Te juro que a mí Me ha ayudado un montón Porque yo empecé A hacer agenda Y decir A ver ¿Qué necesito este mes? En esta empresa Necesito llegar a eso Entonces Las actividades Las actividades que voy a hacer Van a ser directas Para que esto suceda Si no van No las hago ¿No es cierto? Igual en todas tus cosas En sí ¿Qué te va a dar resultados? Nosotros sabemos Cómo empezar eso La ruta la tenemos Entonces yo lo que hago Es que me siento Y digo Agendo Saco citas Preparo lista Tengo una lista orgánica Y procedo En vez de querer Voy a hacer ¿No es cierto? Porque sé que eso Está directamente relacionado Con esto Con mi futuro Con el que yo quiero No el que me Me está llevando El barco ¿Ok? Entonces Esto me ayudó un montón Pueden ver la matriz Es una matriz súper conocida Yo la verdad No la había visto La encontré ahora Buscando información Para acá Llena tu vida Con actividades Que merecen estar ahí Y acá hay una cosa importante ¿No? Siempre los motores Que tenemos No nos pongamos Como excusas ¿No? Hay muchas veces Que ponemos De repente A la familia Como Excusa Pero eso tiene que ser Nuestro mayor motor Porque por ellos Estamos probablemente Haciendo esto ¿No es cierto? Como les dije El tiempo es elástico Lo de la agenda Acá les voy a dar unos tips Miren Objetivos claros Con metas Eso ya lo hemos revisado Lista de pendientes A mí Te juro que se me descarga El cerebro Cuando yo pongo Todos los quehaceres En un papel Porque ya los organizo Y digo Ok Esto lo hago acá 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 Entonces Deja eso claro Y vas a ver Qué tiempo tienes O con qué Con qué tiempo Puedes jugar Para hacer todo lo que quieres Porque los pendientes Se tienen que dar Estamos hablando De las cosas urgentes Del cuadrante 1 Póngelo un papel Y te vas a relajar Porque además lo vas a ver Al final no es tanto Eso siempre pasa ¿No? Y delega Aprendemos a delegar Y también a pedir ayuda ¿No? A hacer actividades Que Este No sé Nos pueden ayudar A descargar un poco ¿No? No pospongas Lo importante Revisa tu día Y proyecta Yo tengo una ley Una ley ¿No? Es un hábito Todas las noches Yo reviso mi día Y también es una autocrítica ¿No? Porque digo Ok ¿Qué onda con este día? Estoy muerta ¿Valió la pena? Estas están mordientes ¿Realmente hice cosas Que me van a acercar A la mañana que quiero? ¿O simplemente he estado Apagando incendios? Y no hay forma Que yo me vaya a dormir Sin saber El día que tengo Mañana Porque yo reviso La agenda Y sé Y es más Veo si tengo espacio Para hacer algo más De el cuadrante Número 2 ¿Cierto? Siempre proyecta No dejes que el día Te lleve Tú Cuando te despiertes Dedica O sea Determina Cómo es el día Que quieres tener Decide ¿No? Y en verdad La gente no hace eso Simplemente empieza ¿No? Pero decide Qué día quieres tener Y qué objetivos Vas a lograr Ese día Acá Les han pasado Este Esta hojita Del Club 180 Porque esa parte De autodiagnóstica Es muy importante ¿No? Sobre todo Cuando estamos empezando A tener un ritmo Importante Esta hoja La sacaron De un libro Que ha sido Obviamente adaptada Al esquema De Sli Pero Ahí lo que uno hace Es Básicamente Gracias Básicamente Poner La radiografía De Tu trabajo En Sli ¿Ya? Yo me muerto De miedo De De verlo ¿No? Al final del mes Uno ve realmente Cómo la estás haciendo Entonces La primera parte Son POPs Que hagas tú Directas O Ayudando a alguien De tu equipo ¿No? Los bonos Tenemos ahí Son los eventos Masivos Planes de acción Y abajo Los audios Videos O las capacitaciones De sinergia Virtual Entonces Tú vas a ir poniendo ahí Todo lo que haces Durante la semana Y la idea Y la idea es que Después de un mes Tú sumes Todos los grados ¿No? Acá están Los grados por actividad La POP y mono Valen 6 Y lo demás 1 Tú sumas esto Y no deberías tener Menos de 180 grados ¿No? Y eso que 180 grados Son entre 15 y 20 POPs semanales Yo siempre me trato De poner más No yo trato De hacer 10 semanales O sea Esa es mi Mi meta Entonces Yo quisiera saber ¿Quién se compromete Hoy? Y vamos a poner acá En el mes Empieza desde hoy día Porque los meses Y los días 1 Empiezan todos los días ¿No? ¿Quiénes van a llenar Esto conmigo? Y vamos a ver En 4 semanas ¿Cómo tenemos esto? Porque de verdad Es el resultado de Si es que estamos Haciendo lo que queremos ¿No? Lo que decimos Que vamos a hacer O no ¿Quiénes por favor Me digan ahorita Que levanten la mano Con su hoja ¿Quiénes van a realmente Llenarlo? Y se comprometen Además en un mes Yo voy a estar acá Yo voy a estar De verdad Vamos a poner 4 semanas acá Voy a marcar Y la próxima Y no sé Cuál es la fecha Voy a venir Voy a poner un papelógrafo Y vamos a ver Cuál es el resultado De la gente Que realmente Ha llenado eso ¿Ya? Cada minuto de tu vida Es una elección Y la última Y la más importante Hay una trampa Que nosotros nos hacemos Y que De verdad Cuando te das cuenta Que está Es fácil Es espectacular De verdad Que es fácil Y te da gusto ¿Ya? Es su cerebro Literal Y ahí Mira Hay todo Un tema De neurociencia Que explica Por qué nuestro cerebro A veces Trabaja De ciertas formas En donde No nos está sumando La mente Es muy poderosa ¿Quién ha escuchado eso? ¿Y por qué No trabaja A nuestro favor? A veces ¿No es cierto? Entonces Y es una explicación Que Hay Un científico Dice Hay 13 tipos de cerebro Hay uno Que es el reptiliano Que es con el que Nosotros hacemos ¿No es cierto? Hay otro que es de la emoción Hay otro que son los pensamientos Pero con el que hacemos Es el reptiliano Y ese cerebro Es mediocre ¿Saben por qué? Porque Sus funciones son Enfocadas Y sus energías Son enfocadas Para la reproducción Y la alimentación Punto Entonces Para todo lo demás Está durmiendo ¿Ok? Entonces Esa explicación A mí Me dejó ver Muchísimas cosas Que nosotros Nos boicoteamos A veces a nosotros mismos Y la cosa Te juro Que solamente Es darte cuenta En qué momento Está la marcia boicotera En mi caso La quiero borrar En verdad Cuando tú O tu boicotera Es muchísimo más fácil Darle Así de costadito Y seguir En tu ruta Acá está la boicotera Despeinada ella Hablándote Con su yo Mediocre Y acá está Fui yo exitosa ¿No es cierto? Entonces Traten de escucharse Porque al menos A mí O sea Esa del deporte Te juro que yo No la había visto Hacía Y hace ya Unos buenos meses No hay forma De que no deje De entrenar Porque ahora La callo Pero con ganas Pero la escucho ¿No se le ha escuchado A ustedes? Oye Ah Soy de una peor Femina Estás cansadita Duerme En tu casita ¿No? No has visto Tu esposo Oh Ya la puede pasar Ándate ¿No? No hay que hacer O hace frío ¿No? Hace frío Es muy tarde El taxi Te puede hacer algo No sé Hay miles de historias Que uno se empieza a crear Y es como que ¿De dónde sacas tanto? Pero en verdad Eres tú misma Haciendo de boicot Problemas Uff ¿Quién ha escuchado Problemas de gente Para miles de situaciones Para no hacer O la P.O.P. O no venir acá ¿No? Podríamos hacer un mural De excusas ¿No? Que la gente pone a veces Y es solamente Uno por uno Y yo les digo Desde que yo la escucho Es mucho más fácil Callarla Y solamente date cuenta Cuando te habla Date cuenta Y es tú contigo Es un proceso rico Porque te estás dando cuenta Que tú Ya estás parada acá Y estás escuchando A esa loca Que quiere llevarte ¿No es cierto? Por el camino del mal Entonces Eso es verdad Tres cositas más Y puedes decir Dejemos de querer Hacer cosas Dejemos de querer Ser personas Dejemos de querer Tener rangos Y empecemos A pensar Como si ya Estuviéramos en ese papel Como si ya Tuviéramos el fin encima Te pones a pensar tú ¿Cómo tendría No sé La agenda O cómo pensaría Una persona Que tiene 10 estrellas Que tiene ese nivel De cheque Pensaría igual como Ay no Hace frío Hoy en día No voy a hacer una TP En verdad Pensaría así ¿Usted cree? No hay forma Porque esa persona Para llegar ahí Tuvo que Arreglar acá Entonces empecemos A ser las personas A pensar Como lo que queremos ser A dejar de estar Añehando ¿No? Si no es que Convergimos hoy mismo En esas personas Pensar Sentir Ese agradecimiento Ese júbilo Ese júbilo Esa alegría Por ya tener Lo que está Encomendamos Dejamos de estar Sufriendo Y pidiendo Que empecemos a ser A actuar A pensar Como las personas Que ya queremos ser Porque ya lo somos Hoy Si no nunca vas a llegar La verdad No vamos a llegar Ahí Tenemos que actuar Pensar y sentir Como las personas Que nuestra mejor versión ¿Ok? Y eso lo podemos Empezar a hacer Hoy No cuentes los días Haz que los días Cuentes Solo hay dos cosas Que podemos perder El tiempo Y la vida La segunda Es inevitable En algún momento Pero la primera Realmente es imperdonable Acuérdense Un minuto Un minuto Tiene el poder Puede cambiar La situación En la que estás Hoy día Aún mañana Y ahorita Estás imaginando Y soñando Deja de soñar Y empecemos a ser El fracaso existe Solo Cuando te rindes Antes no Muchísimas gracias Nos vemos en la tarde El fracaso existe El fracaso existe El fracaso existe El fracaso existe Tu sabes que Es lo mejor que suena la voz